No solamente es de la rotita que es parte de nuestro sectorio, sino que tiene algunas características importantes. La primera de ellas es recordar que tenemos cuatro tejidos básicos, el circular, el nervioso, el editorial y en este caso el conectivo. Cuando vimos la primera clase del tejido parcial, recordamos que el tejido conectivo es conectar y por frente, tiene pocas células y mucha sustancia intercelular. Y ahorita vamos a ver por qué cumplen estas características del conectivo. En el caso de la sangre es un tejido conectivo altamente especializado, el único, único tejido líquido conectivo del cuerpo. Si ustedes ven, es un capilar, lo vamos a ver más adelante. Es desde el punto de vista funcional, el vaso sanguíneo más importante, ya que al tener una sola capa de célula, permite el intercambio tanto de la sangre a los tejidos como de los tejidos a la sangre, o de los órganos para que pueda llevarse a cabo el intercambio. Si analizamos bien esta lámina, vamos a encontrar que podemos contar 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2. En esta lámina, algunas placetas, glóbulos blancos y lo más importante, mucho, mucho plasma. Esto entonces recuerda que la sustancia intercelular, en este caso el plasma, es mayor que las células, y esto cumple con el tercambio conectivo. Si pico el dedo de cualquiera de ustedes, hago un crónico, esto vamos a ver, vamos a ver mucho continuidad o rojo, que nos va a recordar la cantidad de crónicos. Si lo acercamos mucho, mucho, mucho más, vamos a observar en el primer electrónico, ese hogar, que nos debo pensar que es la ensalada César, con tomates, con lechuga, con mostaza, con pepinillo, y nada más y nada menos que esto, pero aumentado muchas veces. Y son prácticamente los glóbulos rojos, los glóbulos rojos, las plaquetas, y el glóbulos rojos. Todos los demás, que parecen lechugas, serían las proteínas, los factores de la población, las vitaminas, los minerales, y las frutas. De esta manera, en la sangre le vamos a encontrar todos los elementos importantes, los elementos figurados, y en donde estos circulan, que se llama el glóbulos. Así, recordando, vamos a ver, que en un lugar llamado, viendo la pose roja, que ustedes conocen perfectamente su ubicación en el sistema 8, vamos a encontrar una célula progenitora llamada celular. Esta célula mal es muy importante que la ubiquemos, porque es un glóbulo. Un glóbulo quiere decir que puede generar un estilpe, otro estilpe, un glóbulo. Otra estilpe es una misma célula. No se llama progenitora o célula malo. Si hay una hemorragia muy severa, la estilpe va a dar glóbulo rojo. Si hay una infección muy severa, glóbulo blanco. Si hay alteraciones de la fibrilación, viene calcario. Ahora vamos a ver esta imagen. ¿Cuál es la imagen? Una pizza, efectivamente, donde la abundante sería el queso, el amarillo, el peperón, el champiñón, el chile, el chile jalapeño, el pimiento morrón, etc. Y nada más y nada menos que sería lo amarillo, el plasma, que es una analogía también. Lo rojo serían los glóbulos rojos, lo moradito serían los glóbulos blancos, el chileón verdoso serían las plaquetas. Vamos a recordar entonces que el 55% de la sangre se llama plasma, el 1% conforma el glóbulo blanco en las placentas, y del 44% al 45% lo forman los glóbulos rojos. Este porcentaje de glóbulos rojos, que representa la parte frontal de la sangre de una muestra, se llama hematocrito, y nos van a reportar el químico cuando lo veamos en el laboratorio de análisis. las células. Recordando, bueno, que por allá es volver a vivir, en la médula ósea roja en el tipo de proximal del freno, está la célula madre que va a dar origen a los tres elementos figurados que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Muy bien. En este dibujo muestra la secuencia gráfica de una sangre ya centibural, de tal manera que la parte líquida quedó arriba y la parte sobre quedó abajo. Vamos a ver que la división nos da un 55% de parte líquida y un 45% de parte sólida. ¿Qué forma la parte líquida? Agua, sales, proteínas, plasmáticas, etcétera. ¿Qué forma la parte de la célula? En estos hitos, en estos hitos, en estos hitos de la gente. A esto le vamos a llamar elementos circulares. Y también encontramos nutrientes, como sería glucosa, como serían grasas, carbohidratos, como serían proteínas, que son los que van a dar prácticamente valor calórico y también algunos productos del metabolismo, como serían la orea, la carcinina y la célula. Muy importante, entonces, ubiquemos que tres proteínas son básicas en lo que es la sangre. La albúmina, el fibulógeno y la quiloculina. Tres proteínas necesariamente presentes en la sangre. Una relacionada con la presión que ejerce el líquido, que sería la presión óptica en la sangre. Otra con la función de la contracción y otra con la glucosa. Ahora vamos a ver este dibujo, pero vivo y a todo color en la célula. Recordamos que los hematíes, también se les llama los glóbulos rojos, a lo largo de un conjunto de glóbulos blancos de las plaquetas en conjunto, cuando sale la sangre, le vamos a llamar elemento circular. Ahí lo tenemos, con tres. Y ahora sí, volvemos a lo mismo. ¿Qué observamos en un picodiscopio? Vamos a demostrar que la parte líquida, la parte líquida sería prácticamente el plasma amarillo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la blanca. ¿Qué nos llama la atención acá? Que son más glóbulos rojos, glóbulos blancos, en esta muestra. Porque recordamos que los hematíes de los monedos, cinco millones de monedos públicos de glóbulos rojos, cuatro mil quinientos a diez mil de glóbulos blancos, esta proporción nos da exactamente, y de los más velados son de los propios que encontramos acá. muy bien. La sangre como tal es un tejido con corriente, tiene funciones fáciles. Esta es un transporte, el transporte, el motor de temperatura, el agua, recordando que el agua es el mejor productor de corriente, y el plasma hace el agua, también regula la corriente, y también regula la corriente. Protegen el sistema. Es muy importante, regula el peado. Ahorita, hay una etapa, de evaluación del maestro. En este caso, él debe tocar a mí en el curso. No voy a cuidar de CIFS, ni no voy a preguntar nada, de si me va, o de si me va, porque vamos a quedar mal. Voy a estar evaluando a la maestra querida. Recuerden que en la clase, en la clase los evaluadores del maestro, no van a dar una. O sea, cómo el maestro hace clases, y cómo interactuar con los productos. Es muy importante. Por eso hoy, lo propongo a mí. Lo propongo a mí. No vamos a decir, Maestro, ¿qué se puede hacer el examen? No me lo pregunten, porque no le voy a contestar. Porque no se vale. ¿Cuándo vamos a quemar? El maestro, se me gusta el maestro. Por ejemplo, hoy, no nos han evaluado a nosotros, podemos fácilmente decir, que aquí la pregunta se me evalúa. Ya que vamos a llegar a ello. Protege y regula el peaje. Luego vamos a llegar a la pregunta que les voy a decir. Ahí tenemos entonces la función. Solo lleva glóbulos rojos, carnal y compañeros. Lleva toda la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas, vitaminas, hormonas. Todo tiene que viajar con la sangre. Y cuando veamos, arteria primera, vamos a ver, las capas de ella, que son tres, una, dos y tres, que es el capilar, que acabamos de hacer rato, pero viene en una. La segunda función de la sangre, es la desconexión. Los glóbulos blancos, en este caso, el coliforme nuclear, el imposito, el morocito, van a defendernos, el evitecido, en el pulmón y en la lección. van a defendernos, de forma natural. Si la batalla, la estamos previendo, con toda la guerra, recurrimos a antibióticos. Pero si no, debemos dejar que el cuerpo, solo se defienda, que el cuerpo, de una manera, de capturar. ¿Muchas de los cuentos, no puede ser que, se descarga la gente, de su parque? Defiende esta pregunta, también está abierto, es probar la experiencia, es virales, o arterial, es parasitaria, es virgencia, es fuchi, y otros, en vez de la experiencia, que tenga el médico, con la escuadra, con la escuadra, con la escuadra, puede decir, tengo secreción de nariz, y tengo ardor de ojo, puede ser virales, puede ser arterial, hay que esperarla, en promedio, de símbolos médicos, que tenemos, para no lograr, si hay que darnos, no darnos distancia, al no ser, que haya un contacto, muy elocuente, como dice, como se ve, ahora, si acaso, el escuadra, tiene cuatillas, ya sabemos que, no vas a inventar, hay que darse arco, pero si no, hay que transmitir, ruderte, ritmos de coerción, de temperatura, la otra función, ya que damos, que regula la temperatura, el mejor productor, de corriente, de agua, eléctrico, 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 se murió, gano, un análisis, estaba batiendo el chavo, eran naturalmente, iban a matarlos de alta causa, agarran la plancha, la pena en el cabro, lo ponen del agua, y remece, y por ultimo, hoy si vamos con el chapa, por ejemplo, si me toca evaluar a la vida, que a ustedes, y les va a tocar 10 a día solo van a subir 3 o 4 para que podamos esconder cuarto yo vengo, encuadramos y luego hacemos un juego es cerrando la plaza cosa que no puedo hacer un día como posiblemente mañana lo terminemos, mañana podremos encuadrarlo por eso hay que terminar